Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como verán, yo muy feliz con esta joyita que me acaba de llegar. Estamos hablando de FM Indiscret del año 1986. Lo acaba de reeditar el sello Music on Vinyl. 666 copias en todo el mundo. ¡Qué numerito clavaron! Yo tengo la suerte de leerla número 44 y la verdad que no lo puedo creer. Mucho tiempo esperando este formato, si bien salió en la época, pero bueno, luego muy difícil de conseguirlo. También se reeditó, obviamente, en CD, pero yo quería esto. Y acá está. Nada, bueno, es un mini video. Quería más o menos mostrarles un poquitito de qué se trata esto. Un discazo, una gema de laor que hay que tener sí o sí, obligadamente. Amantes del rock melódico no pueden dejar pasar por alto esto. Un disco muy particular, ¿no? O sea, lleno de melodías mágicas. Habían unos hitazos como That Girl. Y el otro fue Frozen Heart. Y después temazos como Love Lies Dying, Hot Wire, I Belong to the Night. Es un disco súper, súper atractivo. Muy recomendable. Así que, nada, lo tenemos también a un Steve Overland cantando como los dioses. Generando mucha magia con esa voz tan dulce y particular. Así que, bueno, nada. Ahora se los voy a mostrar en detalle. Espero que les guste. Allá vamos. Chau. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!